En medio de este pequeño resquicio de democracia que todavía le queda en el país que es la Cámara de Representantes me permito hacer la siguiente constancia Llamo a todos los ciudadanos que han constatado como el ambiente político es gris, pesado por el humo que han querido crear, el humo que intoxica, el humo que confunde, el humo que no deja ver a lo lejos y que no deja ver en la cercanía, que no pierdan el foco de las cosas Los problemas existen, son palpables El grupo Aval tiene un fiscal de bolsillo La terna que se presentó es una farsa No es posible que nos vengan a decir que el fiscal de bolsillo del grupo Aval va a investigar la muerte de quien lo delató No es posible que quieran decirle la opinión que esta crisis superó Cuando mandan una terna de personas que tuvieron relación íntima con la campaña de Oscar Iván Zuluaga A ustedes ciudadanos, no pierdan el foco de las cosas No olvidemos que los estudiantes siguen en las calles Maltratados y atropellados por este gobierno No olvidemos, señora vicepresidenta Señor superintendente Acá los ciudadanos pueden hacer con su derecho lo que se les da la gana Y si quieren retirar su dinero del grupo Aval Tienen todo el derecho Y ustedes no los pueden perseguir Y a usted, señor fiscal De bolsillo Se lo digo acá Como hombro de oposición No le tengo miedo No le tengo miedo ni a usted Ni a su gavilla Ni a su pandilla Y a todos los ciudadanos Fuerza Fortaleza Porque la verdad saldrá a la luz Muchas gracias